Salta la cuerda 10 minutos todos los días y tu vida cambiará. Saltar la cuerda parece un ejercicio simple, pero la realidad es otra. Este ejercicio involucra una gran variedad de músculos de todo el cuerpo. Incluso también ejercita el órgano más importante, el corazón. Dime en los comentarios si alguna vez has saltado la cuerda. Te saludaré en otro de nuestros videos. Como toda actividad física, al saltar lazo podemos conseguir muchos beneficios a nivel corporal y mental. Mira algunas de las cosas que podrán suceder cuando saltas la cuerda 10 minutos cada día. En el número 1. Mejora la salud cardíaca. Los ejercicios físicos, en particular saltar la cuerda, tienden a ser los mejores en cuanto a la incidencia positiva sobre el sistema cardiovascular. Este movimiento fuerte y repetitivo tiene una enorme incidencia sobre el sistema cardiovascular, pues hace que la circulación sanguínea mejore y aumente la exigencia cardíaca, fortaleciendo el músculo del corazón. Un estudio publicado en el European Journal o Applied Physiology, determinó asertivamente que este tipo de ejercicio contribuye en la disminución del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en poblaciones jóvenes y adultas. Por lo general, cualquier trabajo físico ayuda a potenciar la salud cardiovascular, por lo que saltar la cuerda mejorará tu sistema cardíaco. Número 2. Mejora la coordinación. Mantener una acertada coordinación entre el cerebro y los músculos es importantísimo para conservar la capacidad cerebral para controlar todos los movimientos finos y gruesos que el cuerpo humano lleva a cabo. Saltar la cuerda implica una serie de movimientos coordinados que integra una gran variedad de músculos de distintas partes del cuerpo, así como los ojos y el sentido del equilibrio. Toda esta coordinación es llevada a cabo a nivel cerebral con la creación de nuevas conexiones neuronales, por lo que saltar la cuerda favorece la mejora de los movimientos de cara a la vejez. Número 3. Fortalece los huesos. El fortalecimiento de los huesos es un aspecto importante que debe tenerse en cuenta para poder mantener la salud integral del cuerpo humano. Saltar la cuerda es un ejercicio que contribuye a fortalecer los huesos, especialmente cuando se practica desde edades tempranas, por lo que resulta fundamental que los niños lleven a cabo ejercicios similares a este como parte de su desarrollo físico integral. El ejercicio de saltar la cuerda puede conllevar a un incremento de la densidad mineral ósea, principalmente en las extremidades inferiores, que son las que más movimientos generan este tipo de ejercicios. Número 4. Aumenta la velocidad y agilidad. La gran variedad de movimientos musculares que deben llevarse a cabo cuando se trata de saltar la cuerda, implica que para poder mantenerse activo en este movimiento, sin que la persona pierda el equilibrio del cuerpo, tenga que desarrollar una precisión en los movimientos con una adecuada estabilidad postural. Igualmente, se hace ver que para poder llevarse a cabo efectivamente este ejercicio, resulta necesario que la persona lo ejecute con agilidad y rapidez, la cual va adquiriendo progresivamente cuando practica salto de cuerda con constancia y de manera consecutiva. Número 5. Alivia la ansiedad. Hacer cualquier tipo de ejercicio es una terapia muy importante para disminuir todo tipo de ansiedad o de pensamiento negativo que se asocia al sedentarismo o a los problemas en general. Cuando una persona siente niveles extremos de ansiedad, puede practicar salto de cuerda con la mayor velocidad que su cuerpo le permita, para que pueda drenar efectivamente todas esas energías negativas que se generan con estos pensamientos adversos. Número 6. Quema grasa. Saltar la cuerda permite que un ser humano pueda perder hasta 400 calorías por un periodo de hasta 30 minutos de ejercicio. Es muy difícil saltar por tanto tiempo, por la alta demanda corporal que este tipo de ejercicios implica, pero con un intervalo de tiempo de 10 a 20 minutos de salto de cuerda, es posible obtener grandes beneficios en la reducción de los niveles de grasa corporal. El salto de cuerda, como lo detalla un estudio publicado, disminuye el riesgo de enfermedades asociadas a la obesidad por ser un ejercicio físico completo. Número 7. Fortalece los músculos. El salto de cuerda implica un trabajo de todos los músculos del cuerpo, pero primero se ven beneficiados los músculos del área central del cuerpo y los superiores e inferiores. Con el objetivo de mantener el movimiento constante, se utiliza mucho la parte superior de los bitzes y del trapecio, y debido a la fuerza del salto, los músculos abdominales se contraen y los músculos de la parte inferior del cuerpo, tales como los cuádrices, femorales, los glúteos y las pantorrillas se tensan y aumentan su tono para impulsar el cuerpo hacia arriba y mantener la estabilidad cuando cae el cuerpo. Saltar la cuerda te da muchos beneficios, pero en principio te da dos grandes beneficios como lo es, la tonificación del cuerpo y la pérdida de grasa y calorías. Y así llegamos al final de este video. Si llegaste a este punto, dime en los comentarios ¿Cuál beneficio te gustó más? También te pido que compartas este video para que muchas personas se puedan beneficiar. Muchas gracias.